Hola que tal amigos, les saluda su servidor amigo Aurelio Sierra Monarca del grupo Potro Norteño de San Luis Potosí Hoy quiero enviar un cordial saludo a nuestro gran amigo Juan Rogelio Ruiz Hernández hasta Ciudad Victoria Tamaulipas Y queremos felicitarle por sus cuatro años ya de trayectoria con su página Entre Espuelas y Toballos Es un gusto, un placer ser su amigo y haber convivido con él en algunas ocasiones, en algunos eventos Un gran amigo, una gran persona que ha luchado bastante, ha sacrificado mucho y ha trabajado bastante Porque su página salga adelante, compadrito Juan Rogelio, un abrazo muy fuerte a mi amigo De parte de todos mis compañeros de Potro Norteño, un servidor amigo Y a todos tus colaboradores, felicidades y que sigan los éxitos de Entre Espuelas y Caballos A todo galope mi compadrito y arre porque nos alcanzan Con la receta del coronel, hoy nos enviamos Con los amigos de Vestores Ánimo ¿Qué le pago a la vida? Por todo lo que me han dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas No he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo al lado Cuando murió a los palentes Siempre le han puesto un buen callo También me enriquejo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi buenita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Digan que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo reparto en la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me reza Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuándo Me deja trotear conmigo Por si haya en el otro mundo No haya mujeres ni vino No hay mujeres ni vino No hay mujeres ni vino Tengo la vida No hay mujeres ni vino Chorlando conmigo Llegamos Yo les quiero Tratando de complacerle Un poco conmigo Con la música Y pues bueno Ahí estamos esperando Esperando que nos hagan llegar Llegamos